saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos señores nos encontramos aquí en el 6 estamos buscando la casa de sentir y donde el hombre trajo el tubo trajo como le dicen a esto un señor de allá de haití un gang donde vamos a hacer una entrevista y un conversado a tratar de llevar un concepto diferente a ustedes saben que el señor donde lo vamos a entrevistar no habla español pero vamos a tratarlo porque como quiera que sea yo tengo una comunidad haitiana yo creo que voy a buscar la manera también de traducirlo para que ustedes puedan ver realmente que lo que con que lo que vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo señores nos encontramos una vez más en la casa de sentir y ustedes se preguntarán por qué yo le cedo una segunda entrevista a sentir y la razón es la siguiente él trajo aún a son a son es un gang que vive en haití y nos va a estar contando su historia y el enlace de ellos dos o la participación o las cosas que hacen juntos ellos dos entonces fuera de cámara yo me contaban y yo dije no no eso hay que llevar sola la gente de youtube para que conozcan un poco de la historia y nada sin más preámbulo vamos allá hay recordándole a ustedes que seguirme activar la campanita aprender y compartir los vídeos vamos allá saludo como está todo bendiciones amén todo bien sentíli todo bien sentíli quiero darte la gracia una vez más por 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 el espacio que tú siempre me cede sí claro que sí una pregunta cómo estamos cómo bien todo bien a pero el hombre hable español ok sentíli antes que nosotros iniciamos con esta segunda entrega veo que tú tienes muchos ramos de 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 guineo qué significado tiene eso aquí es bueno eso es significa que tengo un punto nuevo ahora tengo un punto nuevo ahora porque estoy aquí al lado de la derecha mi maestro que me está preparando correctamente con los otros puntos que me falta entonces está activo con lo que realmente lo que dentro de la religión lo que es un lugar porque ahora mismo está enderezando sí ahora mismo un punto que la gente no sabía ahora mismo estamos preparando el realmente el punto de okunfegay okunfegay si estamos preparando el punto de okunfegay más activo y estamos organizando a el punto de de tiyan que anda conjunto de okunfegay tiyan y okunfegay andan juntos y correctamente estamos preparando ese punto directamente para que no haya quejas en algunos oficios de trabajo ok donde donde entra el que en quien él es el maestro mío el el maestro mío de allá de de más para allá de de jacmel como se llama el lugar que le dicen peguedó el agua arriba de peredó o de peguedó si el agua arriba de peredó el eres el maestro mío ok él es el maestro mío cuando hablamos de maestro estamos hablando en términos de la brujería el brujerías ok y la brujería excelente wey ah ah como 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 a baile ofet el colomero qué es lo que hace acá en ese latín BRUCHO laşú vaya un bronche no красивa no calica es lo que我在rime es lo que indique es lo que que ellos like a cañones que iştele es lo que試an yale ue iba con ella japon la pelec большias okey que él quiso decir ahí yo lo entiendo pero es bueno que otra persona que él está enseñando que otra gente no lo sabe pero él se lo está enseñando cuál es el nombre a soy yo a soy ya ok señores voy a tratar de traducir se lo te ve para que la entrevista sea un poco más interesante a soy como vive feo un gan cote wete haiti la un gran segundo jet y mutrem casi feo una bonjet y mutrem casi feo la vina un gran gran tema la de mi carote por una enfermedad que tenía Ya este befe, ya este cochón, ya este corden, ya este kawit. Ante malade la yfe, tu guapa niye o seksuon. Un gangante yfe liya, para mi peye 4000 dolar. ¿Dolar ameriquen o hay 100? Hay 100. Ok, pardon. Señores, él está explicando que como él llega a ser brujo, yo le pregunté, ¿verdad? Él nos cuenta que en algún momento él se vio muy enfermo. Y su papá compró chivo, compró cerdo, compró vaca y preparó tres canastas, fue que él dijo. Preparó tres canastas de comida, de espíritu. Y el brujo le cobró 4000 goles. Ajá, continue. Ajá, adiós. 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 Aún la enfermedad, ¿no? Sí, yo mismo. Aún la enfermedad, es 2,000 dólares para que me lleve porque hay una enfermedad. Aún la enfermedad, 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 que mehos la enfermedad, si me gusta, si me aprecia, si me aprecia manzera la enfermedad y que me potez la enfermedad. Si me potez la enfermedad, se sumeca la enfermedad y te dica la enfermedad y te dica la enfermedad y que le dame en子ỗi de la enfermedad se dorme tres días para que me prenia las enfermedades y que me aprecia la enfermedad letra tu mamá ay mi madre señores para que ustedes puedan entender oigan bien según lo que él me cuenta él en algún momento luego que él puso la tres poncheras vamos a decir para que ustedes puedan entender la tres poncheras de comida a los quince días se cae la ponchera de comida donde el brujo la puso cuando el papá de él llama y le dice al brujo miren se cayó la comida que vamos a hacer hay que prepararla de nuevo el brujo le dice al papá de él que hay que preparar esas tres canatas de comida pero que él tiene que darle dos mil dólares más en ese momento que él está pereciendo en la cama enfermo porque todavía no se ve ha sanado sucede lo siguiente que le sube o gufe gallo cuando le sube o gufe gallo a él ¿verdad? él agarró y él recogió la comida ¿verdad? y preparó él preparó la comida de nuevo y ahí había una cuanta hoja que el brujo había puesto él sacó toda esa hoja entonces tres días después él se sueña oigan bien tres días después él se sueña ¿cuáles son las hojas que lo van a curar? y hasta el sol hasta hasta el sol de hoy él agarra y se cura con los mismos remedios que el cel de su cabecera que o gufe gallo le enseñó ¡cuáles son las hojas ¡cuáles son las hojas y continúe de su cabecera Si me prende una botella, me prende una botella de la blop, me prende una ceremonia en el barrio. Y así, me prende una botella de campes, todo el malveño es que la gente se ha caído. Pero no se ha caído. No se ha caído. No. Se ha caído que el diablo es que el diablo es que no se ha caído. Wow. Señores, según lo que él explica, él dice que si él está haciendo un servicio y usted en ese servicio intenta dañarlo, si usted deja que él lo prepare primero con una botella de secreto que él tiene de agua y una cuanta cosa más, unos cuantos aguares, eso no llega a gatarse, porque ustedes saben que el malfete realmente existe. Entonces, él lo que hace, se prepara primero. Y también él dice sobre un muerto que no entendí. ¿Qué él dijo sobre el muerto? ¿Afección, Moa? ¿Saudí? No. Moa es un diablo. Un diablo. Si contamos, hace fecha. Ok. Él dice que un espíritu, un diablo, como ellos le dicen, le enseñó a él a trabajar y a bregar con las hojas en específica. Que él es duro, es bregando con la vaina. Por ejemplo, si viene una gente enferma con un muerto, una cosa, él se lo saca. No es eso. De una vez. Él se lo saca de una vez, porque eso es el don que él tiene. Él trabaja con hojas naturales, que él sabe cuáles son las hojas, qué es lo que se necesita. Ok. Continúa, ¿sí? Ok. ¿ suits không? Sí. El ministerio está en el día de hoy, y el señor está en el día de hoy. Si alguien está en el día de hoy, alguien está en el día de hoy, y el señor está en el día de hoy, y el señor está en el día de hoy. El señor está en el día de hoy, y el señor está en el día de hoy. ¡Wow! Señor, oigan bien. El dice que la función de él de Tabé, del viaje que él dio desde ayer, pegar el día de Haití para acá, es para enderezar lo que estaba medio frío, y lo que estaba medio caliente, si hay una gente que quiere hacerle daño a Sentilí, y a su trabajo y a sus cosas, ya no van a poder, porque ya él preparó de una manera increíble a Sentilí, ¿no es eso? Correcto. Entonces que él es el sacerdote, viene siendo el maestro de Sentilí. Sentilí, ¿cuántos años te tienen conocido, Andrés? Bueno, ya tengo varios años conociendo a Soy. Ese señor me enviaron una cosa a mí cuando yo estaba trabajando, y él fue realmente el que me salvó a mí, realmente. Y él, el que me ha conducido a mí, lo poquito que yo entiendo dentro de las brujerías, él ha determinado de prácticamente cuadrar todos los fallos que yo he tenido dentro de las brujerías. Él está tratando ahora de entonces reconciliar los puntos fríos que ha estado, para entonces nosotros elevamos con más fuerza. Ok, ok. Ahora él me está entregando, antes de él morirse, antes de morirse, él ha decidido ahora mismo entregarme todos los puntos que él tiene de resolver. Wow. Entonces ahora mismo estamos enderezando a Ogunfegae, a Tijan, a Buiz, y a otros cementerios más, y a Criminel, a Barak, y a todos los cementerios, porque ahora yo no estoy trabajando con a nivel de cementerio normal, sino ahora mismo estoy trabajando con el diálogo directamente con Lissifel. ¿Con Lissifel? Sí, directamente. Ok. ¿Entiendes? Es un diálogo que hay mucha gente que lo conoce, hablando con Similó también ahora. Ok. Ahora estoy directamente con Similó trabajando y Criminel y todos esos cementerios, que es un diálogo ahora mismo que estamos tirando para adelante para romper de una vez. Ok. Y puedes presentarles la muestra que no es lo mismo. Sí. Ahora no es lo mismo. No, no. Veo otro punto. ¿Esos puntos vinieron de Haití, fue? Sí, señor. Ok. Esos puntos... Calientes, puntos calientes. Sí. Ok, ok. Antes de nosotros llegar a estos puntos, quiero hacerle una pregunta a Sol. A Sol, ¿verdad? A Sol. A Sol. ¿Low lotbo hay Haití? ¿Pero? ¿Pero? No. 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 Solo. Nada sieht ran rocks que por la gente no valía así. Ci te ponen para nadie que te qu baseballes. No. O que nos faireา las V degli hábitos que ya sabemos, ¿ Saltas en luz en las zapasas de騒sión de Pizza? No. Hasta en luz y совершенно un botech. ¿Tenchnese a que nada bajos. O que no uno mismo tenía que los vacas daqui. En el medio punto es el van a ser tan enferíscento. Si te pogram tagalias. Tak140 no tienenirlos en estos hitos settlementos. J Dé todos estos hitos que se llevan con todos los que no tienen. Estad replace. いました. oye yo le acabo de hacer una pregunta a él que si él no participa en gaga él acaba de revelar me dice que no que él no participa en gaga porque para abajo él dice que el gague para abajo o sea que él su tiempo él invierte en otra cosa y afección el café visto a la afección es un bansan poel ban rejima o konjoen lot borra kouma 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 uka fe pouka pouba y saparife sou konya la o gane no wa abina consa wabini se un ban tabu ni koutravo sou ave bouteille tafya sar wabini fesina lafini lafrica la se bondje de barul lafrica la se bondje de barul Y pa mèle la vek san poel O nan san poel, mi papi se viyavo O la fuite la, pa mèle ya san poel? Non, depi se guinea Ti barou Fonse viyavo simple Se bon je d barou Ok Me la, san poel la Se un prion pa chèche, ti pou manger Ti pou manjou, ti pou manjou Mada mou, pou manjou ti mo Apre lo o pala O? Señore, el acaba de si que la una persona que tiene la raíz guine o sea lo espíritu de nacimiento para que muchos me puedan entender no puede bregar con cosa de san puerto ni régimen ni régimen ni régimen ok bueno él dice que ni lo san puerto ni lo régimen ni 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 cuál más él mencionó dice que los tres son lo mismo y el que tiene espíritu de verdad de la fuite guine no puede tener nada de eso o sirve uno sirve el otro ok y la santa la cd que los dos ok y el régimen el régimen es tu que no se puede seguir con el régimen para que los te confunden a los que le Debi yo fwa koutele, ale wale la kayou, on soula y pon la flea, on le kade otando en flea. Si pa on pa intelijan, on le kade otando en lambo. Sadi, san kwe la se bagaje, ti gany morved la flea. Men depi se mister, se bon jet moutou kase fey, moun sa genye, y vin devon fe pou li. Y pa gen fe pou li, se bon jet moutou pou fey. Sadi, kwe la se bagaje, jambon de moutou la. Sadi, pa pa chachon tou moutou pou, pou kiter, pou, pou lo pa la pou piti tu, la cosa se pou li, pou piti tu bacarete na la cua. Ay, el ta dando dato conciso. Y hay algo importante, el no me kino. El da punto por punto como son la vaina. El ta dando punto por punto como son la cosa. El ta dando punto por punto como son la cosa. Se ve que el no me kino, el pasa la experiencia realmente. El va a buscar algo parece. En inglés. En inglés. En inglés. Y... Ayúdalo a agarrarlo para que no se le vaya a caer. Quite el medio. Quite el medio. Un mesito. Un mesito. Un mesito. stars Ian. Esa usa mucha gracia te ayuda. En inglés. Va usted sora un plehor consejo. En inglés. 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 Si tú le dices. No. Ya. Si tú lo dices. No. 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 Maman pas dresé yo, maman se souba maman, ke nepot koto vive yo ta malade, wal boulon chandel kayo moun, soupa lo men souba maman anvan, ou met, ou met di gangan pa bon, se out pa bon, sa di se maman te fo, maman fi fo, kote papa ap di sapa pitit li, men se maman ki kote pitit la, nef maman dis la de Si poule te moui, se li tap moui nan pitit la, souba maman, pi fo a pasi souba maman Ya senti li, ya yo se porque senti li nego duro Ma pe kri, la Senyor el te dando una explicacion de como se hacen la cosa Ma pe kri Un punto real haitiano Ma pe kri, let ba, soubitasyon souba maman, souba papa, souba gran, martinel pa martinel Ma chan, kon pa yi pa pouva lese, pa pouva bonje Antansyon Wesa Kwente sa pa magrede se dispoz dispoz, aritman te gel Angase Pa voye kou ponkone, tiangan nan, tiangan nan, po se po Sa ti fe, se lit moui nan nan fe Sa pa fe, pa moui nan nan fe Antansyon, pa devan zombi ti koko, arite pa frape Arite pa frape, wou ka arite, moun pa ka frape Sou frape, poblem vou Antansyon Antansyon met, lesi fe balian Mache an jeneral Ti mache pa pouva lese, pa pouva man rasa Souba papa se lit, souba man man Mache, ka pe ansa man vel Si nou te gaye, moun rassemble nou la Pou mal fe te pa ka fe an yen la den Mekil anko, mekil pou li men Tete li, tete madame, li tete frel Tete, tete fami ti a vel Pou yo pa di, si il fe Travay sa la, yi pa loun men fami Yi pa loun men frel Demen diye vle, frel Moun vat fe mal Yon ap di, se ponan l patanose yo Ki se lit, yi jete yo Ou ap di, se lit jete yo Bon jey ap we Yi pa jete yo, yi pa flanye pou Sa di, nap se vil Lwa, nap se vil San yen pou kuit San ray sab San kras Mvin lam soti a iti Se pa de kob Patronan pep mwen Bou kon nan vol Kobla I fe m fè de semen et demi San manje san bre Wow Se diab ti men nem Patronan che che man kon nan out Kote l lage nou Al sabakata ki kute Meme tan tou Yoropi avokan 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 Tout la jansal Ki paye an Yoropi avokan Patronan peye Pou nou vini anko Tout pe di Se madame ni Ki yi rele Se madame ni Ti chèche Fèkou yu konen Y chèche prete Pou lvoye kop ban nou Pou nou vini Men pou nou vini an Meme Yoropi avokan Yoropi avokan Yoropi avokan Amigasyon Tout jounen Kouche nan out Lom rive Mardi Pa pou vrale sen Pa pou vrama Sam Mpon chandel Mpon godet blom Mpon tayon rezon Mpon anose yon de Mpon di jodi a Sejou Sejou pam Nem tan tou mpè Tout komparel Mpon te bagay nan pie yo Sapte kouchev mi din jodi a Mpon lag Sejoua Sejoua Mpon Mpon Sejoua Mpon mo souasasaj Sejoua Proteksyon Kessoum Mpon marie Mou souasasaj Apon min tim Mare el Un Ta el Un Ta el Pop 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 Meme tan tou Mpon godet blom Mette el nou moun soua Mchawel West Ti te ganyé Pwede moun pod lo Kwa ypde bakay . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Como yo digo el proyecto? ¿Pojea? ¿Pojea o bloque el na internet? ¿Pojea? ¿Pojea? ¿Pojea, por no debloque el Bien, yo tengo 7 doce de los brazos. ¿Qué es eso? 7 botellas de trago. Ok. Yo tengo un paninal. ¿Pero cómo hay un paninal? ¿Paninal? Ah, la doce de los nascos. La bali luna. Ok. ¿Paninal? Doce. ¿Duz? 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 ¿Es el epó? Yo no sé Nosotros 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 Ah, ok Ya Eh, eh, gomna sa Ok No, no sabe pas si gomien, no sabe gom Me si gomiel la la Ok La báy, deboutay si gomien, se ake si gom Fek, ma jipam Lo woun, la goate Si se chanclet uganye Y konye, mpral gore med Gren, mka dokte De pi mpran ki a si womba ou De men je vle sou pat manje wop machete Ya Toute bagaj fin Ok, mene si anpi lwi Dako Ok Eh Non, ou na kri chla Nan balen na Ma pe kri, mis te sou bop maman, sou bop apov Ti pote yi ti machete avò ou ta pote yo Mekri yo si yo te gaye Mekote nou rassemble yo pa devan sen rassemble Amp, rem fin pala kri chla Avek balen nan Mbon fin pale, mmekril go Toute miste ti pote taw ou mmekril nan balen nan Map desan balen nan an dan kri chla Wop baman ti kot de brase dmi Pou marite nyem alfekte Ti kare lo wou Yon kare loka go vi Yon kare lokal ti pye yom Yon pa bisen bon nan ypou Kote m fin desan wan de kri chla M fin desan kot lam desan Desan balen nan La dan M bay kri chla manje M tou plen kri chla manje Fini m fin plen kri chla manje M bwe zel vete e gwi Yon wete taw ya Yon le man Pou m met sou bous kri chla M api vete e gwi pou m kwa zel Vete e gwi, vete e gwen klo do re Pou m bodi vel Adi yon moun te met al devan ti pye yom Poul di se ou lab jete Yon pa bisen bonan ypou Bonan yon nan kanari Si baka yon nan kanari Yon moun te kon wel Pou yon Ok dako Ok Bueno el di un puto claro ahi señores Sentili Sentili Pregunta que te hago Wow Quiero darte la gracia Por yo poder presenciar cosas asi Que hace mucho tiempo Te recuerda que venian hablando sobre eso Si Que no se veia asi algo tan crudo Y te lo agradezco Mira que no nos iba a dar No no hay problema Y se dio Estamos en vivo Si Y se dio Sentili Te hago una pregunta Luego de esta De esta presentacion que yo acabo de Ya de esto que no se planeo Y mira lo que sucedio el Llego fegai En una entrevista mia Eso me honra a mi Claro que si Como ser humano Como servidor Y todo Yo y los santos saben todo Tu como persona Que entiendes tu que cambio Luego de que el llego a tu vida ahora En estos ultimo tiempo Bueno Ha tenido una nueva fuerza Que no me imaginabas Lo que podia pasar Y de verdad Tengo una fuerza espiritual Pero muy elevada Y yo me siento muy agradecido De verdad Con la llegada de el Me entiendes Eh Ha valido la pena El sacrificio El sacrificio Me entiendes Quiero que el pueblo y el mundo lo sepa Que no estamos en chelcha Ni estamos en relajo La cosa Esta Por la linea De todo tipo de trabajo Que la persona necesite La persona quiera No puede haber falla Ok Quiero hacerte una pregunta De algo que esta sucediendo Aquí en las redes sociales Últimamente Quiero hacerte una pregunta De algo que esta sucediendo Últimamente En las redes sociales Es sobre Algunos Supuestos brujos Digo supuestos Porque yo no lo conozco En tiktok Están dando ciertos puntos Eh Punto de brujería Punto de trabajo Que tu opinas Sobre eso Sentili Eh Yo prefiero algo Que a veces Tal vez puede hacer Que muchas personas Se sientan molestos O puede hacer Que no se sientan molestos Porque si tu tienes un punto En realidad Un punto bueno Tu no lo vas a dar En las redes sociales Porque tiene que esperar Entonces si es así Entonces Toda la persona Va a hacer el trabajo Como le da la gana Entonces si un trabajo No es santiguado Un trabajo no es bendecido Por un misterio Por un santos ¿Me entiendes? Ajá Por un misterio Por un santos Yo creo que el trabajo No puede salir El trabajo Tiene que ser real Directamente Donde el brujo Que el brujo Sepa más o menos Lo que va a hacer Pero yo creo Que eso no es real Una gente Dar un punto Por televisión Por Tito Por las redes Por lo que sea Yo creo que eso No es un punto O sea Según Según lo que tu nos explicas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Si el da un baño El no no puede Como el sabe mucho de hojas El no puede ayudar a alguien Que no pueda O no tenga la facultad O la economía De llegar aquí El no no puede enseñar un punto Y decir no mira Por ejemplo Un baño de la suerte Un baño de pojos No se puede Bueno eso yo no lo veo Realmente real No lo veo así Porque realmente Vuelvo y le digo El que tiene un punto En su mano Verdad Ya como el Que tiene un punto Pero tiene un punto Que es lo da personal Porque yo no creo En un punto Que tu ve en el aire La persona va a hacer Lo que puede hacer Que haga una travesura De no hacer el punto Como tu realmente Le digas Como tiene que hacerlo Entiendes Yo creo que el punto Personal Y a veces Si es un cliente Directamente tuyo Personal Que tu puedes decirle Mire Hágame esto Hágame aquello Hágame lo otro Yo creo que así Las cosas pueden llegar Ok O sea que Por ejemplo En el caso De mío Espectético De mamá guerta La guerta La guerta da mucho punto En las redes Que tu entiendes Que no funciona eso Así Bueno Eh Cada persona Yo respeto mucho Ajá A la gueta ¿Me entiendes? Eh Cada persona Tiene un punto diferente Ok ¿Me entiendes? Pero A la creencia Del punto mío Si Yo no lo doy así A menos que no sea Tu entiendes que Tu entiendes que El cliente debe venir Debe de venir Hacia mí O un cliente mío Que yo le diga Está fuera del país Y yo le diga Haga esto Es el problema Que mayoría es para las personas De fuera del país Exacto Haga esto Y hágame esto Y hágame aquello Ok ¿Me entiendes? Bueno Puede realizar Y puede caminarse a un cliente Directamente Ok Eh Bueno Vamos Antes de culminar la entrevista Que ya llevamos más de media hora Podemos pedirle Eh A él un punto Para una persona que sufre del estómago Por ejemplo ¿Qué tipo de hoja deben usar? Podemos pedirle eso a él A ver si él nos puede ayudar Bueno Si es posible Si él quiere dar el punto Ajá Bueno él lo da Ok ¿Me entiendes? Porque él es una persona Eh abierta Que no una persona cerrada Ok Que si se puede ayudar a la persona Si ayudas Aquí es lo que nosotros hacemos a diario Correcto Una Eh Eh ¿Se puede ayudar a la persona? 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 No ¿Se puede ayudar a la persona? ¿Se puede ayudar a la persona? Más Ok, 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 ok Bultimas Que es lo que es? Molecolpe Búyile 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 Deleos Búyile La gente está firmando la plaza. Ok. La plaza. No, no. Vamos a explicarlo para que la gente pueda entender. Explícanos. Si. Ese es el caldo santo. No, el morado. Con las hojas de guayabas nuevas. Si. Con las hojas de guayabas nuevas. Entonces, eso se prepara con un chín de azúcar. ¿Verdad? Se lo bebe. La segunda vez, vuelve y lo prepara con un poco más de azúcar. Que tenga un poquito de melón para que lo limpie y le quite el dolor del pecho. Ok. Muchas gracias. Modo té. Modo té. Ok. Mague de Betia, eso lo venden en los mercados. Sí. Bueno, ya ustedes escucharon, señores. Las pastillas, behaviors de la música. Y hablé de los mercados en los mercados, etc. Gracias. F filming de la música militares. La fecha de la leche. En el segundo lugar. Decoré mi problema. Si la jugna puede hacer que hacer salida. De la Sisera, otra cosa puede hacer que eso pueda none como alguien de los mercados. Esa es que la policía en aqua. Ya! Enveja siempre parasita esta, la pожеta esta. La notable idea de queえっamos lo россий. Yosішos hanapas. La verdad ch 에 остав我 comp primeiro. ok ok bueno si me siento algo más que tú quieras agregar mi hermano bueno tú sabes que hay algo que a veces hay clientes que tienen que explicarle bien porque a veces hay clientes que tú le dices de un trabajo mira el trabajo hay que comprar los materiales porque a veces el cliente tienen que entender y tienen que saber que el trabajo o bien sea la construcción no se sube sin sin materiales me entiendes entonces hay muchos clientes que a veces tú le dices mira que estos son tanto para los materiales son estos para estos los otros pero entiendo con conciencia con mucha conciencia que hay muchos clientes que han sido estafados estafados bien si en manera de hablar dominicanos han sido engañados sí entonces aquí realmente cada día más estamos luchando de que la gente de este lado lo que de este lado no sean maltratado de este lado de que su trabajo se hace todo tipo de trabajo que la persona tenga que hacer que se requiera todo se hace de una vez de una vez y a romper para antes estamos preparados para todo número de contacto antes de cerrar la entrevista 809 749 4825 ese es mi número de contacto bueno de whatsapp también de teléfono y de whatsapp ok muchas gracias y ya sin más nada que agregar me se ha pedido y un gas o que me se ha pedido muchas gracias ya ustedes saben señores nos despedimos con una excelentísima entrevista aquí de nuestro hermano espiritual sentir y donde dio a conocer lo que se llama la crudeza y la realidad de la vida en la religión vamos allá ah 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 ah